¿El partido es el que preside la Junta de Andalucía? Muchísimas gracias. Para mí es un día muy a recordar en la historia de nuestro país porque es por primera vez después de 40 años de dictadura socialista que por fin otro tipo de políticas, otro tipo donde las políticas liberales en la mano de dos partidos que también las defienden pues van a dar esas cotas de prosperidad que los andaluces llevan cautivos y en el que no han podido contar con esa prosperidad que sí va a traer este tipo de políticas. Hoy hemos visto como a un partido socialista le cuesta salir de las instituciones andaluzas y vemos que lo hacen del peor estilo. Intentando hacer un escrache al Parlamento andaluz durante la sesión de Moreno Bonilla y no aceptando los duros resultados que propiciaron el otro día, el día 2 de diciembre, el cambio en Andalucía y que los andaluces han dicho que no quieren más socialismo en Andalucía. Quiero recordar que el señor Moreno Bonilla y la ejecutiva del Partido Popular ha conseguido un pacto con Ciudadanos y con Vox en un tiempo récord. Cuarenta y tantos días le han bastado para ponerse de acuerdo con un programa, programa, programa. Nada de sillones sino programa lo primero y una vez que se ha constituido y una vez que se ha llegado a un consenso con el programa, luego hablar de cómo se va a exponer en el Gobierno. Pero el primero ha sido el programa en cuarenta y tantos días frente a los ochenta y tantos que duró Susana Díaz en el anterior mandato. Y bueno, pues hoy se pone fin a cuarenta años de socialismo en el que creo que lo que han traído a Andalucía es las peores cotas de todos. No prospera o no está en la cabeza de ninguna ratio que pueda decir que Andalucía se abuque insignia como modelo a seguir del resto de comunidades autónomas. Entonces creo que es un buen día, todos nos tenemos que celebrar y contentar por ello y espero que le dejen gobernar con la tranquilidad suficiente que necesitan ahora mismo los andaluces.